Hola amigos de Ollagüe, les habla Rodolfo del Grupo Calamarca y el próximo 23 de enero estaremos en el Festival Ollagüino ahí estaremos compartiendo con ustedes nuestras canciones, nuestra alegría y sobre todo estar junto a ustedes y dar todo lo que Calamarca es dentro del folclore, dentro de la música con ustedes estaremos en el Estadio Techado, ahí nos vemos este 23 hasta pronto amigos de Ollagüe Gracias por ver el video